Pasaporte, por favor. Lo envían de Yakarta. Se trata de un hígado B negativo. Tenemos un paciente en la lista de espera. Prepárate. Vale. Murió hace un mes, aunque desconocemos la causa. Lo único que sabemos es que al parecer estaba anestesiada cuando ocurrió. ¿Han verificado su identidad? El tejido de las manos está tan deteriorado que no pudimos tomarle las huellas. He pedido ayuda a una científica europea. Soy Gino Park, inspector de la policía de Seúl. ¿Le importaría pasarse por la morgue? Creemos que debe de ser China. Algunas vienen para trabajar y mandar dinero a su familia. Es una vida dura y no tienen a nadie. Este tipo de trabajo solo puede hacerlo un cirujano. Tráfico de órganos. ¿Tiene hijos? No. Hace años operé a un niño, pero no lo pude salvar. Es para mi sobrina. Cumple años dentro de poco. Se pondrá muy contenta si viene. Aquí en Corea no expresáis vuestros sentimientos con facilidad, ¿no? Nos tomamos el amor muy en serio. Diles que lo dejas. Sabes que no puedo. Cambio de planes. Necesitamos un corazón. Un niño tiene cinco años. Necesito un niño. Tienes que ayudarme. A mí no me metes en esto. ¿Gia no estaba contigo? Me ha soltado la mano. Han secuestrado a una niña. Su grupo sanguíneo es B negativo. Todo listo para la siguiente operación. ¡Ayuda! Puede que haya un segundo cadáver. ¿Quién es usted? Estoy buscando a su mujer. ¡No! ¿Dónde está la mujer francesa? La europea. ¡No! 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 ¡No!